Aquí está Fandango Ve con el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve con el machete y ponelo en su vainita Véelo en tu vainita, véelo en tu vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Oye, Mónica Navarro Te saludo el Kike Oye, Dayan Oye, José Sánchez Pongo el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Venga, tu mansilla! ¡Vencillo a la burrita! ¡Venga, tu mansilla! ¡Vencillo a la burrita! ¡Vencillo a la burrita! Recoge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita ¡Vencillo a la burrita! 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 Bueno, Sabana Larga, muchas gracias por soportarnos este momento Por aguantarse un rato escuchando al grupo Fandango De aquí, de Sabana Larga, artistas de aquí, nosotros somos de aquí Que viva Sabana Larga, carajo, y sus fiestas de coraleja Muchas gracias Sabana Larga, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!